La realidad es que hoy la provincia sacó lo que es el decreto para que las reuniones familiares y afectivas puedan, hasta un máximo de 15 personas, puedan realizarse este 24, 25 y 31 y 1 de enero. Eso es importante porque obviamente estaban prohibidas y hoy los está habilitando por obviamente estas fechas que son tan importantes donde la gente se junta. En cuanto a lo que respecta a los bares y restaurantes, a ver, nosotros venimos trabajando fuertemente ahí en concordancia con Nicolás y con el equipo de gestión para analizar cuáles eran las alternativas. La idea es estirar lo que es el horario del bar que hoy en los fines de semana o las vísperas de los feriados están hasta las 3 de la mañana. La idea es estirarlo hasta las 5 de la mañana y hasta las 6 de la mañana el día 25 de diciembre con la idea que darle un margen aún más grande a lo que son los bares y los restaurantes y a su vez también al usuario o al que concurre a estos lugares tenga para poder ir a divertirse y obviamente estar protocolizado y con todas las normas de higiene y lo que corresponde. Y hacerlo de forma formal, que eso es lo más importante a la hora de tener este tipo de habilitaciones. Diego, esto ya es oficial, ¿falta alguna confirmación? A ver, es oficial de que a partir del 24 hasta el día 3 de enero se extiende el horario hasta las 5 de la mañana para todos aquellos bares y restaurantes que estén habilitados. A su vez, para el día 25, o sea, ya en la madrugada del 25, se va a extender hasta las 6 de la mañana. La idea es que el primero también sea hasta las 6 de la mañana como para poder darle aún más tiempo para que la gente pueda brindar con su familia y luego concurrir a un lugar a divertirse, a distenderse, a pasarla bien con amigos. Y obviamente dentro de la protocolización que nos está tocando vivir. Si bien va a ser una fiesta de Navidad y un comienzo de año totalmente atípico y diferente al resto, pero bueno, es lo que nos hemos acostumbrado en estos últimos tiempos a estar protocolizados, a estar en mesas con menor cantidad de gente y obviamente dentro de los bares y restaurantes que son los que están habilitados hoy en día a nivel provincial. A ver, nosotros como desde que comenzó la pandemia, nos venimos o venimos trabajando en concordancia con lo que son los decretos a nivel provincial y nacional y con lo que respecta a las habilitaciones para cada una de las actividades que se llevan adelante dentro de lo que es la ciudad de San Justo. Diego, las últimas consultas. En primer lugar, están pensando, como dice nuestro videograf, cortar las calles, como se hacía en un momento en el centro de la ciudad también para que tenga mayor concurrencia. Y en segundo lugar, dejar aclarado que va, por decirlo de alguna manera, digo habilitar, porque ya están habilitados, habilitar el gobierno para el festejo de estas fiestas después de las 12. A ver, la intención es que en los bares y restaurantes, para ampliarle un poco más el espacio que ellos tienen para poder realizar su actividad, se nos ocurrió también a través de las consultas que hemos llevado con los diferentes propietarios de los mismos, ampliarles ya sea con un corte de calle o con una ampliación de lo que es la cinta fáltica, proponiendo esos balcones gastronómicos, como lo llaman en otros lugares. A ver, acá hay que reinventarse y obviamente eso dentro de la reinventada trabajar fuertemente en concordancia con ellos para poder habilitarlos a un poquitito más para que puedan los usuarios cumplir con la protocolización y que no vaya una informalidad a la hora de la utilización de este tipo de servicios. Así que desde nuestro lugar, como siempre lo decimos, o Nico siempre lo recalca, somos habilitadores, obviamente dentro de lo que son los protocolos y dentro de lo que son las normativas que nos vienen regulando. En ese caso siempre trabajamos de esa manera y es lo que corresponde hacer. Diego, le quiero agradecer por su tiempo, una fiesta para cuidarnos, para aprovechar también a colaborar con este sector porque trabaja también el DJ, trabaja el mozo y también el privado que estuvo tanto tiempo cerrado. Muchas gracias y felicidades. Dale, es lo que corresponde, creo que es el apoyo que debemos hacer nosotros desde el municipio y es lo que venimos haciendo desde un comienzo. Van a ser unas fiestas atípicas, van a ser unas fiestas totalmente diferentes. Nos toca en uno de los peores momentos porque es cuando más la curva se está extendiendo hacia arriba, en la cantidad de contagios. Pero bueno, yo creo que hemos aprendido a cuidarnos entre todos y es lo que nos corresponde. Les saludo a vos y a vos en nombre a todos los que conforman el equipo de Hora de Noticias y a su vez un saludo muy grande a la comunidad. Seguramente vamos a estar cerca del 24 mandándoles saludos a todos. Gracias.